saludos mis amigos como están aquí les traigo otro vídeo yo sé que no es de pesca que es de otra cosa pero por favor les pido que me apoyen que vean los vídeos y lo compartan este vídeo solo quiero preguntar algo porque todos tenemos un carro verdad bueno la mayoría tienen carro perdón si se mueve el teléfono quiero que me digan o que me aclaren cada cuánto se le cambia el aceite a un carro yo tenía entendido que era cada tres mil millas o cada tres meses yo por el carro que tengo estoy pagando según en el cambio de aceite de por vida porque de por vida todo el tiempo que tengo el carro y hacen el cambio de aceite pero me tocó llevar lo que le hicieron el cambio de aceite y me resulta que tenía que pagar otra vez bueno que tenía que pagar por el cambio de aceite porque ya les el cambio en dos dentro de dos de doce meses ok porque según ellos me dije me dicen a donde compré el carro que a un carro se le hace el cambio de aceite cada cinco cada cinco meses o cada seis meses y yo les dije que no y yo tengo entendido que el cambio de aceite se le hace cada tres mil millas o cada tres meses ok y entonces no me quisieron cambiar el aceite no cambiaron el aceite tuve que pagar y estoy pagando yo les digo les digo estoy pagando yo que le hagan el cambio de aceite de por vida todo el tiempo yo tengo el carro así sean 5 6 10 años así podía durar con mi carro 20 años yo estoy pagando según por eso pero ayer me salieron con eso que como ya le hice el cambio durante 12 meses y él es el cambio dos veces ya esta vez ya no se lo quisieron hacer bueno ya no se lo quisieron hacer gratis les tuve que pagar es que así mi gente ustedes que saben y que tienen carros se pueden comenten y díganme si quien tiene la razón si ellos tienen razón o yo tengo la razón pero yo creo que ellos como me están diciendo creo que está mal verdad pero no les iba ya ganar y porque me urgía cambiar el aceite al carro que ya estaba en 10 en 10 por ciento pero así me salieron ayer con eso bueno no ayer el día que lleve el carro a cambiar el aceite es así si llegan a ver este vídeo coméntenme mi gente comenten ahí cada cuánto se le cambia el aceite al carro dos veces por año no creo así me dijeron que dos veces por año se le cambia el aceite al carro yo le dije pues dos veces por año a mí no me sirve eso si lo más que yo no encontré el financiista el que con el que hice el trato el día que fui era su día de descanso pero voy a buscar otra vez para que me aclare eso porque eso no está bien yo confiado que pues tengo el que mi carro tiene el cambio de aceite de por vida bueno cada tres meses cada vez que lo necesito pues voy a ir a cambiarlo si por esto estoy pagando y me salieron con eso por eso hay que tener mucho mucho cuidado mi gente por ahí todos los que son nuevos y empiezan a comprar carros tienen que tener mucho cuidado cuando van ahí porque primero te dicen una cosa y después salen con otra cosa entonces un día que tenga tiempo un día de estos voy a ir a voy a ir al concesionario a a preguntar y que me aclaren eso porque el cambio de aceite a un carro cada seis meses yo digo que no a lo mejor son más yo pero no creo que si a mí me dicen que era sido más dos cambios de aceite yo no pago por lo que estoy pagando porque le hagan el cambio de aceite cada vez que necesita el carro pero ahora me tengo que ir a hablar un día de estos con ellos porque como que no me latió cuando me dijeron eso que cada seis casi sí dos veces por año cada seis meses le van a cambiar el aceite al carro pues no solamente que el carro esté parado y no luces yo creo que yo te le digo yo tengo entendido que es cada seis cada cada tres mil millas o cada seis cada tres meses pero ellos me salieron que no que era cada dos veces al año el cambio de aceite por eso ya no quisieron cambiar pero esta vez gratis esta vez tiene que pagar y sabiendo que yo estoy pagando que estoy pagando que le hagan el cambio del aceite de por vida de por vida todo el tiempo que tengo el carro yo estoy pagando porque le hagan el cambio pero ayer no salieron con eso yo no sé ayer el día que lleve el carro pues a que le cambiaron el aceite la verdad no sé si ellos tengan la razón o quien tenga la razón por eso les digo comenten ahí abajo mi gente cada cuánto se le cambia el aceite al carro si es cada tres mil millas o cada tres meses es que así saluditos y compártanle y Gracias.